Muy buen día caviares de Con Buena Cara. Nos encontramos en la ciudad de Tingo María y nos dirigimos hasta Pucallpa. Vamos a preguntar en todos los lugares qué opinan sobre la vacancia de Castillo. ¿Estás preparado para las respuestas? Acompáñame en esta aventura. Las nubes están tapando La Bella Durmiente, pero aún así llegamos. Hemos subido bastante. Por favor enfoca allá a los jóvenes. Vamos a preguntar a la juventud cuál es su postura. Señorito, buenos días. Somos del programa Con Buena Cara. Solo queremos saber si estás a favor de la vacancia de Castillo o no. Sí estás a favor de la vacancia. Tenemos uno. Por acá. Eugenio. Eugenio, estás a favor de la vacancia. No sabe, no opina el amigo. Es extranjero. Buenos días. ¿Está usted a favor de la vacancia de Castillo, sí o no? Claro, una vez que lo saquen. Que lo saquen. Por acá. Jóvenes, ustedes todavía no votan. Ya, pero están al tanto de la coyuntura política. Están a favor de que retiren a Castillo, sí o no? Sí. Sí. Sí, por acá. Oye, la señora quiere... Solo déjame su postura, por favor, ven. Termina su... Muy buenos días. Somos del programa Con Buena Cara. ¿Usted está de acuerdo entonces que Castillo termine su mandato? Claro, pues, por supuesto. Él tiene que terminar tu vida, por el envidia, le envidian a él, le tienen total. ¿Es entonces parte del boicot que tiene el Congreso? Claro, pues. Muy bien. Las señoritas no quieren que saquen a Castillo. Que termine su mandato. Que venga por acá la reportera, por favor. Somos con buena cara. Muy buenos días. Somos del programa Con Buena Cara. Quisiera preguntar si están de acuerdo con la vacancia de Pedro Castillo. No, sin opiniones. Sin opiniones. No saben opinar. Usted, señito, ¿qué dice? Que lo vaquen o que no lo vaquen. Que sí. Que sí lo vaquen. Que ya se retire. Por acá ya estamos observando las posturas. Caballero, muy buenos días. Somos del programa Con Buena Cara. Quisiera preguntarle si usted está a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Bueno, no puedo estar ni a favor ni en contra porque no se ha planteado ninguna vacancia en el Congreso, ¿no? Bueno, pero ya por el tema de traición a la patria. Bueno, esos son temas que todavía se ven, que se están viendo en la subcomisión. Cuando hay cosas planteadas ya podremos opinar. ¿Usted estaría a favor en el hipotético caso que se le entregue mar a Bolivia? No, pues. Yo creo que todos somos peruanos y ni un peruano estaría en esa posición. Cuando hay temas que hay que conversarlo y ya está planteado, hablaremos en ese momento. Después son sus especulaciones nada más. Muy bien. Vamos a apuntar la dirección del caballero. Cuando salga el tema planteado, lo vamos a buscar. Muchas gracias. Permiso. Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Le pregunto, ¿usted está a favor de la vacancia de Pedro Castillo? Inmediatamente, hermano. Inmediatamente una vez. Que se retire ya. Por incapacidad. Porque la que se retire, hermano, no queremos. La verdad que mucho está, ¿no? Que la verdad que no tiene sentido el hombre ya. Va donde va. Está por demás. Promete, promete, promete como estaba en una campaña política igualito. Sigue dando discusiones, pero no hay cuando hacer la realidad. Muy bien. Esa es su postura del caballero. Muy bien. Continuemos. Muchas gracias. Por favor, en el programa Con Buena Cara. Búsquenos en Facebook. Con Buena Cara. Con Buena Cara. Ya. Por acá. Jóvenes, muy buenos días. Que viva el amor. Todavía no es febrero, pero aquí se respira el amor. Tanto que me intoxico. Les pregunto. Ustedes, yo sé que todavía no votan, pero ¿qué opinan acerca de Pedro Castillo? ¿Estarían de acuerdo que se retire o que se quede? Está bien, que se quede aún. Que se quede. Que termine su mandato. Usted, señorita. Se quede. Que se quede. Muy bien. Son palabras del amor. Vámonos. Somos del programa Con Buena Cara. Ustedes están de acuerdo que Pedro Castillo continúa hasta el 2026 o que se vaya ya. Depende del pueblo. El pueblo lo eligió. El pueblo tiene que ver. Usted, pero ¿usted quiere que se vaya o que se quede? Hay que ver también. No, es poco tiempo también que le están dando para que trabaje. Muy poco. Entonces, que al menos termine. Al menos. ¿Usted, caballero? Sí, también. También. Muy bien. Listo. Gracias. Caballero, buen día. Somos del programa Con Buena Cara. Le consulto. ¿A usted le gustaría que Pedro Castillo termine su mandato hasta el 2026 o que se vaya de una vez? Que termine. Que termine. Muchas gracias. Con Buena Cara. Oye, mi abuela, la más buena. Y sus pasteles son los mejores. En el pueblo a todo el mundo encanta. Lo comen siempre sin problema. Pero para mí hay una cosa. Échanle canela. Es que estoy, ¿no? La canela. Ay, abuela, 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 abuela. Ay, abuela, 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 abuela. Traigame la canela. Traigame la canela. Traigame, traigame la canela. Me rilla, ¿no? Continuamos, nos encontramos en Pumawasi Pumawasi significa Casa de Pumas Vamos a preguntar acá si quieren en casa aún a Pedro Castillo O que se vaya de una vez Caballeros, muy buen día Mientras están ahí, por favor, somos del programa Con Buena Cara ¿Por qué te firman, amigo? No, somos del programa Con Buena Cara Queremos preguntarle si usted está de acuerdo Que Pedro Castillo continúe su mandato O que se vaya de una vez ¿Por qué? ¿Por qué quieren votar? Usted no está de acuerdo que se vaya Que termine su mandato El pueblo elegido y que termine Ya, muy bien Por acá, señorito, ¿usted qué opina? De igual manera Que continúe, ya, muy bien Son las declaraciones Que se vayan los del Congreso, muy bien Muchas gracias Vamos a continuar Buenos días Le hago una pregunta Somos del programa Con Buena Cara ¿Usted está de acuerdo que Pedro Castillo Continúe hasta el 2026 O que se vaya ya? Sí, usted va a votar a ver Quiere que continúe Que termine su mandato Claro, que termine su mandato O sea, el Congreso Lo que está haciendo ahorita es un complot Claro, pero por supuesto Ya, muy bien Muchas gracias Vámonos Buenos días ¿Qué tal? Somos del programa Con Buena Cara Les quisiera hacer una pregunta ¿Están de acuerdo que Pedro Castillo Termine su mandato O que lo retiren de una vez? Que termine su mandato Digo, la gente la ha elegido Porque que siga ahora Porque quédense Que se quejen de haber elegido Que asuman las consecuencias La gente le ha elegido Al presidente entonces Ahora que dejen trabajar Como debe ser presidente No decir que la vacancia Le doy o no le doy Entonces Así como hemos sido personas De votar a una persona Hay que dejar que con todo Si viene de cosas malas Que la suman Porque todo este mandato Tiene derecho a dar solución A lo que se viene Nosotros ya hemos elegido Con un buen respaldo Ahora que él nos respeta a nosotros Que estaban pagando muchas cosas Que nada más Tiene que tiempo El tiempo de nosotros Las cosas suelen diario Vas con tu plata al mercado Lo que estaba ayer Hoy de prensa y seguro Pero que nos dejen una buena salida Y que sigas con nosotros Pero que termine Listo Muchas gracias Gracias, gracias Permiso Con canela y hierbabuena Nos encontramos En el velo de las novias Una catarata Lugar turístico Vamos a ingresar Y consultar A ver Muy buenas tardes Somos de Con Buena Cara Un programa de Lima Le consulto ¿Usted está a favor De la vacancia a Castillo? ¿Usted? No sabe No opina No se puede Muy bien, nos encontramos aquí con los bravos del transporte. Vamos a preguntarle si ellos están de acuerdo o no en que Pedro Castillo termine su mandato hasta el 2026. Caballero, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la vacancia? No, no estoy de acuerdo. ¿Usted desea que Pedro Castillo continúe? Claro, sí que continúe. Pero, ¿qué hagan cambio de constitución? Cambio de constitución. La constitución del chino no va. No va. ¿Del japonés, mejor? No va. ¿Algún otro pedido? Cambio de... ¿El congreso? Tampoco. ¿Que se vaya? Se vaya. Que se vaya. Que se quede Pedro, que continúe cambio de constitución y cambio de congreso por acá. ¿Quién es más? Usted, amigazo, que se quede o que se vaya. Que se quede. Que termine su mandato. Claro. ¿Y el congreso? Que se vaya. Otro punto que están diciendo sobre el mar a Bolivia. ¿Ustedes estarían de acuerdo en ceder un poco de mar a Bolivia? No estoy enterado de este tema. No estás enterado. Por acá, caballero, ¿usted que se vaya o que se quede? Que se vaya mejor. Que se vaya mejor. ¿Usted no cree el verdadero... ¿Y el congreso? ¿Que se quede o que se vaya? También, que se vaya. Que se vayan los dos, que no molesten. ¿Usted, amigazo? Que se vaya. Que se vaya. ¿Y el congreso? También, que se vaya. También, que se vaya. ¿Por acá, maestro? ¿Que se vaya o que se quede Castillo? Que se quede, está bien. Que se quede, que continúe. Claro, pero... A lo menos que termine. Claro, si no hay estabilidad, todo se malogra. El congreso siempre ha hecho eso. Por eso también Martín también le cerró el congreso. Así debe cerrarlo. Para que otro día... No juegan, que trabajan por favor del pueblo. Porque yo le veo que la mayoría es a favor de transnacionales. Solo para su beneficio. Así es. O sea, no entran a servirles, sino entran a servirse. Así es, así como dices. La realidad de nuestro país. Caballeraso, usted, maestro, que está ahí, de la categoría máster, ¿Que se quede o que se vaya Castillo? Para mí que se vaya. Que se vaya ya de una vez, que no moleste. Si va a estar mandado de sus congresistas, mejor que se vaya. O sea, o que se faje los pantalones o que se vaya. Que se vaya mejor. ¿Y el congreso? Para... Quedará ahí, pues. El congreso sí que hay que se mantenga. Claro. Para mí que se vaya a Castillo, porque se deja mandar a sus congresistas, pues. A esos congresistas que se oponen de él. ¿Por qué no lo votan? A todos los congresistas deben votarlo. Poner otra nueva gente, nueva persona. Y que se cambie el... ¿Y la constitución? Que se cambie. Que se cambie. Que se cambie. Muy bien. Son el clamor, el sentir de acá, del velo de la novia. Un lugar turístico muy bonito. Muchas gracias. Un lugar turístico muy bonito. Muy bien, señores. De con buena cara nos encontramos ahorita en Miguel Grau, ¿correcto? Caballero, estamos en Miguel Grau, en Ucayali. Ya pasamos de la región Huánuco, Tingo María. Ahora nos encontramos en Ucayali. Vamos a consultar a las personas acá si están de acuerdo con la vacancia o no. Caballero, muy buenas tardes. ¿Usted está de acuerdo con la vacancia o no a Pedro Castillo? Sí, que se vaya de una vez. ¿Usted? Que se vaya. Por acá, a ver. Ustedes no están de acuerdo que Castillo continúe su mandato hasta el 2026. ¿Para qué sirve? Que se largue. Que se largue. Por acá, señito. Que cae el burro. Que cae el burro. Por acá. No a la vacancia. O sea, no solo están de acuerdo en que salga Castillo, sino también el congreso. Que vayan los congresistas también. De raíz. Este es el verdadero clamor de la gente. No a las encuestas pagadas. La gente desea que se vayan todos. No solo Castillo, que se vayan todos. Por acá, señito. ¿Cómo está? Ahora, ¿usted está de acuerdo que Castillo continúe o que se vaya? Yo quiero que se continúe. Que continúe su mandato. ¿Y el congreso? Congreso. Congreso. Que se largue. Más bien, claro. Que el congreso se vaya y que... Que le dejan trabajar también. Que le dejan trabajar también. Que dejen trabajar también. Que dejen trabajar al pobre profesor. Hay que aprender de todos. No solo de los millonarios. Porque nos gusta solo que nos gobiernen los millonarios. Porque nos juzgan a todos. Están metidos ahí en el congreso años por años. A ellos si no les juzgan. A Keiko, peor. Pero al profesor, al profesor sí. Le atacan de cualquier manera. De todo. Si por todo le atacan al profesor. Cambio de constitución también. Eso también, déjale que cambie. Muy bien, muy bien. Ese es el clamor de la gente. Estamos acá en Ucayali y vamos a continuar la ruta. Muchas gracias. Gracias caballeros. Damas y caballeros. ¡Suscríbete al canal!